Tips para el pelo que me hubiera encantado saber cuando tenía el pelo por aquí. Vamos a empezar. En primer lugar, algo que me ha cambiado completamente mi pelo son las toallas de microfibra. Siempre he utilizado toallas cuando salía de la ducha para quitarme la humedad, pero no eran de microfibra. Y prometo que desde que empecé a utilizar toallas de microfibra ha cambiado completamente mi pelo, el frizz que tengo y cómo se ve mi pelo una vez seco. Porque de verdad que solo una toalla puede cambiar muchísimo. Otro tip que me hubiera encantado saber, sobre todo cuando empecé a hacerme las coletas, que en esas épocas utilizaba gomina. Gomina, cera, espumas, laca, o sea, todo horrible. Todo lo que te quema el pelo, eso es lo que yo utilizaba. Así que hubo una época en la que tuve una caída de pelo muy, muy heavy, en la que me asusté bastante y en la que estuve a punto de acabar en un dermatólogo para que me ayudara con el tema de caída de pelo. Pero al final no, amigas, porque encontré esta maravilla. La cosa que me lo ha solucionado todo por completo es el gel eco. Ya podéis ver lo grande que es el bote y que casi está a punto de terminarse. Es el tercer bote que me compro, no parado de utilizarlo. Es que a la vez que te fija el pelo, te lo nutre, ¿vale? Esto no estropea el pelo, nutre tu pelo. Es como una mascarilla, pero en formato gel. De verdad que no sabéis lo guay que es y además es súper barato y no solo sirve para hacer clean looks o peinados como súper recogidos, también sirve para la gente que tiene el pelo rizado poder estilizárselo, porque además también estiliza los rizos. Y es que cada uno sirve para una cosa, si algún día tenéis tiempo vais a una tienda, porque hay un montón de variedades para que podáis ir viendo cuál es la que mejor os funciona. Además es magnífico porque tú te haces una coleta y al quitarte la coleta y cepillarte el pelo se te va el gel. No queda ni rastro, no deja bolitas blancas, no deja el pelo pegajoso, no lo deja cartonado, lo deja perfecto, amigas. Así que si no lo has comprado todavía, cómpralo porque te va a encantar. Mi tip favorito de todos estos tips es dejar de utilizar cepillos que tengan las puntitas con bolitas. Son horribles, es porque te rompen el pelo. En cambio, este tipo de cepillos no, son cepillos diseñados para no pegar tirones, para deseredar muchísimo más fácil y para cuidar tu pelo. Yo actualmente tengo el Tingle Teaser, lo he tenido durante muchos años. Este es el nuevo que me lo compré hace muy poquito y la verdad que es maravilloso. También utilizo otro que es de cedras como anchas, que os dejo por aquí una fotito. Y por cierto, todos los productos que os estoy recomendando los vais a tener por mi otra red social en la destacada de links y por ahí os voy poniendo de dónde es cada cosa. Algo que también me ha ido muy bien, que esto es un tip para la gente que tiene el pelo graso, es no lavármelo cada día. Yo antes me lavaba el pelo cada día o cada dos días y ahora no. Y gracias a dejármelo de lavar tan seguido y a otras cositas que si queréis os puedo hacer un vídeo hablando más extensamente sobre cómo he conseguido dejar de tener el pelo graso porque es que me ha costado mucho tiempo conseguirlo. Pero bueno, lo que yo venía era a que no os lavéis el pelo todos los días porque es malísimo. Mucho menos con dos enjabonadas de champú. O sea, ¿qué haces lavándote el pelo cada día con dos enjabonadas de champú si no lo tienes sucio? O sea, es que no se te ha podido ensuciar el pelo de un día para el otro. Es tu propia grasa, que como tienes el cuero cabelludo deshidratado de tanto lavarlo, tu cuerpo empieza a generar grasa, grasa. Así que no lo hagáis. Yo actualmente me lavo el pelo cada dos o tres días y me sigo aguantando limpio. De verdad que es una maravilla los trucos que he utilizado porque de verdad me han funcionado. Así que amigas, estos son algunos de los tips que a mí me han funcionado. No os olvidéis de seguirme por aquí por mi otra red social para no perderos mis consejitos y nos vemos en el próximo vídeo. Mua! Mua!